La guitarra es como la mujer Si no las tocas no suenan Si a la guitarra le toca la fuerza A la mujer no tocale la pierna La guitarra tocale, tocale la fuerza A la mujer tocale, tocale la pierna A la guitarra tocale, tocale la fuerza A la mujer tocale, tocale la pierna Como dice, casa tengo una guitarra, una guitarra y una mujer A la guitarra la toco un ratito, y a la mujer, y a la mujer Otro ratito también, a la guitarra tocale, tocale la cuerda a la mujer Tocale, tocale la cuerda a la guitarra Tocale, tocale la cuerda a la mujer Tocale, tocale la cuerda a la mujer Otro ratito también, a la mujer